Esperando su reembolso, el IRS ya envió, usted lo sabe, si no es así, atienda a este video. Si usted ya presentó su declaración de impuestos, esta información es importante para usted. Amigas, amigos, bienvenidos. En la página de irs.gov, usted encontrará el estado de su reembolso. Si usted ya presentó su declaración de impuestos de la forma 1040 o 1040SR y su preparador de impuestos le dijo que iba a tener un reembolso, es importante determinar si el reembolso ya llegó. Para esto usted va a necesitar la forma 1040 y va a determinar el estado civil de presentación, sea soltero, sea casado en conjunto, casado separado, cabeza de familia o viudo calificado. Tiene que mirar lo que dice en la declaración de impuestos. El nombre de la persona que está primero. El número de seguro social, ese es el que vamos a utilizar. Y finalmente, usted tiene que dirigir su mirada a la línea 34 donde dice refund, reembolso. En la línea 34 está el valor que usted va a ingresar para poder determinar el monto exacto de su reembolso. Recuerde lo siguiente. Si es que el preparador de impuestos tomó el pago de su planilla, de su declaración de impuestos, Entonces, el reembolso, la cantidad que él le manifestó, no es la que va a poner ahí, sino la que usted mira en la forma 1040 en la línea 34. Aquí se puede dar cuenta también si usted ha sido víctima de un fraude. ¿Por qué? Esto es lo que realmente el IRS le va a entregar a usted. Pero si el preparador de impuestos o alguna persona que llenó hizo algún fraude en su planilla y se apoderó de un dinero, entonces es importante saberlo. Y usted va a decir, ¿cómo se puede robar de mi cheque? Así es. Hay una forma que se llama 8888 en la cual usted, solamente usted, puede hacer un reparto de dinero. Por ejemplo, si usted recibe 6,000 dólares de reembolso, usted le puede manifestar al preparador que 2,000 dólares van a ir al esposo, 2,000 dólares a la esposa y 2,000 dólares a la cuenta de su hijo. Esta es una práctica usual que se puede hacer en el IRS, pero también es utilizada en forma fraudulenta por muchos pseudo preparadores. Aquí, usted en la página del IRS puede escoger el idioma en el que quiera verificar el estado de su reembolso. Vamos donde dice, obtenga el estado de su reembolso y hacemos un clic para poder ingresar. Y en esta parte le manifiesta que necesita el número de seguro social, el estado civil y la cantidad exacta del reembolso, lo que ya le habíamos manifestado. Haga un clic ahí y va a seleccionar el año que está buscando. Estamos presentando la declaración del año 2022, hoy, en el 2023. Pero si usted no ha recibido reembolsos de los años anteriores y tiene a mano la planilla, usted también puede verificar el 20 y el 21. Ingrese entonces el número de seguro social del cual usted está buscando la información pertinente. Una vez haya ingresado el número de seguro social, debe escoger el estado civil de presentación y, por último, ingresar el monto exacto de lo que usted va a recibir. Y este monto sacamos, como manifestamos anteriormente, de la línea 34 de la forma 1040. Y aquí dice, primero, que mi declaración fue recibida, que mi reembolso fue aprobado y que reembolso va a ser enviado. ¿Y cuándo? Dice, su reembolso fue enviado al banco el primero de marzo. Es decir, que usted ya puede chequear si es que la fecha ya pasó su reembolso en el banco. Y ahí puede constatar que el reembolso que le dijo su preparador de impuestos llegó 100% o tuvo alguna duda. Recuerde compartir este video, darle un me gusta, porque si usted le da un me gusta, mucha gente se va a poder informar de esto que es muy importante. Recuerde lo siguiente. Si tiene el primer tramo, significará que el IRS ya recibió su planilla. Eso no necesariamente quiere decir que ya el reembolso fue aprobado. El reembolso va a ser revisado. Y mucha gente se queda en la mitad del camino. ¿Por qué? Porque presentaron una declaración mal hecha, no incluyeron o incluyeron ingresos que no estaban en una W-2, fue una declaración diferente o que va a ser revisado y se va a demorar más tiempo. Recuerde que generalmente las personas que recién acaban de obtener su número de seguro social, el IRS hace una investigación para determinar si la persona que presenta la declaración de impuestos es la persona a la cual le vamos a entregar el dinero. Y cuando dice reembolso enviado, puede ser que le van a decir la fecha que le van a enviar. Y aquí suelen suceder muchas cosas. El reembolso le enviaron, pero no les llegó, porque la dirección fue puesta incorrecta. O usted no le dijo a su preparador que ya se había cambiado de casa. O el preparador o usted se equivocaron en manifestar el número de ruta y el número de cheque de la cuenta para el reembolso. Aquí no se desespere. Va a tener que tener paciencia porque, primero, no se va a depositar en una cuenta que no sea la suya. Segundo, el banco va a rechazar el depósito y el IRS va a recibir de regreso el dinero. Aquí tramitará un cheque vía correo para que llegue en las próximas tres semanas aproximadamente. Muchísimas gracias. No olvides suscribirse a este canal para aprender cada día más de impuestos en los Estados Unidos. Muchas gracias.